Tienes que amar esto. Tienes que... No sé, es como la sensación esto cuando llegas por la tarde y ves como... Y ves este lado izquierdo que está más levantado, así como estás satisfecho. Que están bien, que están bien comidas, que han bebido, que se echan así, contentas ellas. Y esa sensación de llegar por la tarde y saber que han comido bien, que han comido tranquilas, y te hace sentirte feliz. Te emociona. Y es que, qué difícil es transmitir lo que significa vivir y trabajar con animales, cuando lo que te une a ellos y al mundo no es el dinero, sino la felicidad. Cómo contar las emociones, los olores, los sabores, los roces y los sonidos. Todo un universo de sensaciones que te atraviesan a diario. Quizá sea un acierto alejarse un poquito de la sociedad. Quizá sea un acierto acercarse un poco más a la naturaleza. Esta es la entrevista a Inés Vizic, una persona unida firmemente a los animales y a la montaña. Quizá sea un acierto acercarse un poquito más. ¿Dónde naciste? Nací en Croacia, hasta así. Y viví en Pula. Pula es una ciudad. Es una ciudad, sí. Es una ciudad pequeña en la fosa. ¿Qué conexión? ¿Tú tenías conexión con el mundo rural o con los animales? No, yo soy de la ciudad, pero mis abuelas los padres de mi madre vivían en la parte de Croacia pegada a Bosnia, que es como montaña. Sí, una parte supera y tenía una parte supera y tenía como 30 ovejas, dos vacas, caballo y era montaña. Montaña, montaña. Entonces yo cuando iba, pues justo coincidía con los corderos y con todo esto. Y ahí era como mi primer contacto, pero no me gustaba mucho. No me gustaban los olores. Odiaba los olores. Los olores en general del ganado. Del ganado, me acuerdo de las moscas, me acuerdo de olor a mierda. Pues aquí de moscas vamos, ¿no? No, ahora me encanta. Ahora todos esos olores es como guau. Y cuando era pequeña, pues normal, olor a queso, olor a requesón, olor a todo lo que mi abuela hacía, todo de leche. Entonces era como me repugnaba y ahora mira. Colocamos, como se整 media. aparees 3 ¡1, 2, 3, 4 pick! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Siga más! ¡Vaya más! ¡Siga más! ¡Vaya más! ¡Vaya más! Otro contacto era en Italia, en el centro de Italia, en Umbria, en las montañas, en una casa ocupada con una chica que tenía cabras, tenía como 20 cabras. Esto entiendo que era una casa ocupada más adelante, más de chavala. Sí, cuando viajaba, pero ahí como que dije, wow, me gustaría vivir algo así. Parecido en la montaña y con los animales y la huerta y todo eso. O sea que más o menos, como mucha gente de nuestra generación y anterior y posterior también, pero sobre todo esta generación nuestra, tú tienes 47, yo 50 y gente anterior a nosotros y un poco después, porque después de eso acabó, tú saliste a viajar y te encontraste con esta primera experiencia en una casa ocupada en Italia y ahí te entró un poco el gusanillo. Sí, me empezaba a sentir como, pues muy cómoda y como que, pues yo qué sé, bueno, la chica ordeñaba o dos cabras, hacía como algo de que todo esto como y la huerta y todo eso y me entró, sí, me entró gusanillo. Decía, bueno, venga, ahora voy a viajar, pero luego me gustaría a lo mejor vivir como de esta forma. Una persona súper apasionada de la huerta. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la huerta? Sí. Por la comida. Perdón, porque tengo, estoy de, tengo, me acuerdo de vídeo, ¿qué dijiste, ayer o antes de ayer, o que no hay, que no hay sentido? ¿Qué dijiste? Que no tienes sentido común, que comes Nutella. ¿Cómo era? No, a ver, lo que yo decía en el vídeo, que era un poco... Ah, responsabilidad, responsabilidad. Exacto, que es muy fácil, lo que yo quería decir, que es muy fácil decir, estamos comprometidos con el medio ambiente, esto, pero que al final todos consumimos cosas. No sé, claro, yo soy primera que me encanta la Nutella, pero, no sé, yo como vivía, yo vivía, más de 20 años vivía así, como haciendo, mi meta era hacer mi comida, con los animales, con la huerta, con cosechar todo lo que puedo, y no, intentar no consumir tanto, no comprar tanto, y no consumir tanto. ¿Y comer? Y alegría, así como, es como para mí es muy emocionante también. Claro, cuando tienes la despensa llena, ¿no? No, y el, y la, y, 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 y esto que, yo qué sé, que siembras, que plantas, que cuidas algo que luego te da, ¿sabes? Pues como los animales igual, y luego te alimentan, tú das y te dan, igual, como esto, mira, ¿dónde va a ir esto? Eh, chicas. Sí, sí, es la cadena, es comida, pero además de, de, de esto, que, que, esa, esa alegría, hoy, hoy siempre, vamos, no hoy, siempre, la huerta es economía brutal, o sea, es la, una economía, de, de, de una casa impresionante. Sí, lo que pasa es que en esta economía, como hay mucho curro y todo esto, pues si no tienes una mínima filosofía y ideología por atrás, pues a veces, es que no lo haces. O sea, que la gente no quiere pringar. No. Con esto. No, porque mis hijos mismos me decían, joder, vete al supermercado y compre, para todo este curro compras, mira que estamos deservando y sachando y sacando y metiendo y no sé qué, para esto, mira, vas para cuatro euros compras, pero era, no. Sí, pero no es, no es así realmente, o sea, hay mucho dinero detrás de una huerta. Sí, pero bueno, la gente, la gente lo ve así, sí, es verdad. Ay, mucha pasta detrás de una huerta, si tú te pones a sumar y, y especialmente hoy, especialmente quiero decir hoy en España, eh, hablo, que. Pero bueno, luego hay esta cosa que cuando recoges, así como cuando apareces en la cocina con, con una caja, mira un poco de eso, un poco de eso, de verduras, como cuando lo miras y dices, guau, todo está hecho aquí, todo, todo está hecho con, con nuestras manos, con, con, con lo que curamos, ¿no? Y esto lo vamos a comer. Y esto también. Satisfacción de haber producido tu comida. Guau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.